Hola, soy Iker Zarate, delantero de la Unión Deportiva Socuellamos y quiero felicitar a todos los que habéis formado parte de la AFE durante estos 40 años que cumpláis mucho más y muchísimas gracias por hacernos sentir a los futbolistas siempre arropados, tan profesionales y que lo celebréis y que cumpláis mucho más. Un saludo.